Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Marvino Mix, comenzamos. Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Pingüido Mix y me acompañan. Y estamos en su sección favorita de este nuevo año y de su sección de todos los anteriores 16 capítulos de este programa. La sección de anime. Con su titular, el maestro Aysen Sonsaka, y me acompañan, como ya dijeron, a DJ Pingüido Mix. Y bueno, para no me quiten el protagonismo. Espérense tantito señor, todavía ni he mandado los saludos correspondientes a la sección. Mándelos, mándelos. Si los puedo mandar, a ver si ya. Bueno, vamos a mandar un saludo hasta Sinaloa. Hasta Sinaloa, otra vez hasta Sinaloa. Sí, sí, sí. Háblale. Eh, 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 este programa. Les digo, cada semana hay que mandarlo hasta allá, no sé por qué. Sí, ¿verdad? Que realmente no son de allá. Bueno, tal vez sean de allá y no sean de allá. Es un estado muy singular ese de Sinaloa, ¿no? Como el pato de mi casa. ¿Por qué no le mandamos saludos? ¿Por qué no le mandamos saludos a otro mínimo estado? Tiene que ser Sinaloa. Bueno, está bien. Ya no se ponga así. Vamos a mandar saludos también a San Luis. Ábrale. ¿Le parece bien? ¿Por qué no a Campeche? De una vez aprovechen a sacar su lista de saludos. Al Estado de México. Al Estado de México. No, un saludo a su suegra, señor. A Villahermosa Tabasco. Y si lo ven... Bueno, bueno, bueno. Que su esposa le diga a su suegra. Para los que no sepan, el señor es casado. Así es que, atascadas, ya se pelaron con ese güey. Ya se la pelaron. Él es... Aquí está DJ Pino Mix y un solterazo de fuego. Le decían... ¿Cómo te decían, brother? El naranjo. Imagínense nada más. El naranjo. El naranjo. DJ Oscar. ¿Y usted, señor? Sí, maestro internacional. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? ¿Viejado, con hijos? Es fiel a Tero. Sí, soy fiel a Tero. Ah, bueno. Soy fiel a Tero. Eso nos queda muy claro. Sí, pues, bueno. Vamos a empezar ya de lleno con su sección, señor. Porque, pues... Este... Ah, bueno. ¿Os siente que le estamos quitando mucho tiempo? No, de hecho, hoy vengo bien amigable. Si quieren interrumpirme, interrumpirme también. Sí, sí, sí. Que, además, pues, qué buen opening, hablando bien de Otaku. Qué buen opening hemos tenido ahorita, con esta corta introducción. A todo esto, este... ¿Qué canción va a recomendar? Ah, sí, sí. Bueno, para los que no se ponen, no podemos poner las rolas, ¿no? Por cuestiones legales en un lío que nos han metido. Pero... Es otra harina de otro costal. Pero el señor nos va a recomendar una canción de alguna serie, ¿no? Fíjate, fíjate que esta es una de mis favoritas, si no que es la mi favorita, díjese. Y... ¿De qué serie es? Pero es que ahí va a estar la onda. ¿Quién es el autor? Ahí va a estar la onda. Que cuando le siga de qué serie van a decir, ¿qué? No puedes escoger otra. Que no sea de esa. ¿No? Pues dígala, dígala. Es de la serie de Naruto. ¿Otra vez? Perdón si ven que estoy haciendo ajustes al micrófono del señor, pero ya me está molestando. Es que no... No le doy la imagen completa, ¿no? El close-up o algo así. ¿Necesita close-up? No, no. Les voy a dar chance de que ustedes se vean, se aparezcan dentro de la imagen. No te preocupes. Bueno. ¡Qué amable! Es mi sección, soy el titular comandante en jefe. Entonces habrán... De las fuerzas Ginyu, ¿no? Ahora resulta. Entonces, les voy a hablar de esta recomendación musical de la serie de Naruto. Es un ending. Para los que no sepan qué es un ending. ¿Qué es un ending? Es la terminación o culminación de cualquier cosa. ¡Ahí, güey! Eso es. ¡No lo puedo! Entonces... No lo puedo... Y pues bueno, como cada semana nos acompaña el señor... Es que... Sí, el que nos está interrumpiendo. Sí, por cierto. Sí, sí, sí. Como siempre. Entonces, este es... Viene... Esta canción viene de... Esta serie, es un ending. Y entonces, este... Es rock. Lógicamente, tendría que ser rock, rock. ¿Lock? Una cosa es el rock y otra cosa es el rock. Así es. Invertando. Órale. Y luego dicen que uno quema. Voy a hacer de cuenta como que no te escucho. Y voy a seguir mientras está mi sección. Pues bueno, los suscriptores y la gente que nos escucha o nos ve en este caso, porque bueno, ya nos ven, no solo nos escuchan. Así es. No lo oyen. Y ni lo ven, además. Entonces... ¿Qué se preocupa? Bueno, por eso dije que voy a hacer de cuenta como que no lo escucho para que no se vea estos pequeños defectos, ¿no? De pequeños tiempos en silencio, ¿no? De nosotros. Que es porque lo estamos escuchando. Según. Maestro, por favor, entremos en materia. Ah, sí, sí. La materia no se crea, se destruye. Solo se transforma. ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe? Vamos, como estaba diciendo, es rock. Y entonces, pero allá en Japón se le dice J-rock. Ah, J-rock. O sea, tú quieres... Pero es J-rock. Sí, sí, sí. O K-rock. O K-rock. Si quieres escuchar un rock de Corea. Entonces, ¿el de México sería M-rock? ¿Es K-rock. ¿No? ¿El de México sería M-rock? No, sería M-rock. Sería L-trip. Las letras están en inglés, güey. ¡Mamá, prende la cámara! O sea, las letras están en inglés. O sea, si es Japón y es rock, es J-rock, J. Si es Corea, Corea en inglés es con K. Y si es Jamaica. Es con K, entonces K-rock. Si es México, es M-rock. Y si es Jamaica. J-rock. Pero no habría un conflicto. Jamaica-rock. De hecho, jamás que no creo que tenga rock. Por eso, para qué padre está. Es J-re-gay. ¿No? ¡Ay, güey! Hoy he aprendido algo nuevo. Ya me voy. Oye, amen. Entonces. Entonces, bueno. Estás bien iluminado, K-rock. Regresa. Regresando a la sección. O sea, ni siquiera he recomendado la canción. El grupo se llama The Mass Missile. ¿The Mass Missile? Ajá. The Mass Missile. Extrañamente es la única canción que conozco de ese grupo. Pero. Pues. La canción se llama de una vez. Y mamá de Nando Mo. What the fuck? Y mamá de Nando Mo. O sea. Y estuve mamando. Una traducción. Y ma. Má de. Y mamá de Nando Mo. Y mamá de Madomo. Y mamá de Nando. Nando. A ver, repítalo conmigo. Y mamá de. Nando. Nando. Mo. Mo. Ahora, ¿todo junto? Bibi de Babidi Boo. Y mamá de Nando Mo. Los otakus de que nos están viendo y escuchando sabrán algo que me refiero, ¿no? Y lo que hablo. ¿Y cuál es su traducción? Que alguna. Ahí ya se iba. Que su traducción sería como. Lo has hecho tantas veces. No me refiero a eso perversamente. Tampoco me refiero a lo otro que tú dices. Entonces. Esto. Le voy a contar así como que. Ya que la canción no la podemos poner. Por lástima. Entonces. Las voy a contar más o menos. Hay una gran diferencia entre lástima y lástima. Sí, claro que sí. Me lástima que no la pongan. Pero es una lástima que no la escuchen. Así que escúchenlo. Te lástima que te la metan. Y es una lástima que la tengan muy grande. A eso no me refería. Entonces. Hemos comprobado una vez más que el señor comprendió. Bueno. Entonces. Esta canción es. Y mamá de Nando Mo. Si no recuerdo. Si el serie Edding. De la primera temporada de Naruto. Para que. Para aquellos que. Probablemente ya la conocen. Y los que no. Ahí está la recomendación. Habría pensado en decirles más o menos. Lo que dice la letra. Lo que dice la letra. Lo que dice la letra es algo que prácticamente a lo mejor en alguna etapa de nuestras vidas nos ha pasado a todos. Lo que dice es. Por ejemplo. Que tú tienes. Por ejemplo. Que nosotros siempre hemos jugado alguna vez. En alguna etapa. Un papel secundario. Como que estamos en nuestra propia película. Y nosotros tenemos un papel secundario. Por ejemplo. Los que son víctimas del bullying. Que. Que. Siempre. Están a la sombra de los demás. En alguna parte. En alguna parte de nuestras vidas. Todos estuvimos en la sombra de los demás. Cuando nos juntamos con un amigo. Siempre hay un líder. Entonces. Este habla que. El simple hecho de decir. Y mamá de Nando Mo. Lo has hecho tantas veces. Es que tú siempre estás atrás. Por ejemplo. En tu trabajo. Tú presentas un proyecto. Digamos. En la escuela mejor. Y. Y el otro chavo. El compañero de tu equipo. Te lo presenta a otro. Y tú dices. Bueno. O sea. Sin necesariamente. Que el proyecto de él. Sea mejor que el tuyo. Si no. Los dos son iguales. Pues tú dices. Bueno. Presentamos el tuyo. ¿No? O sea. Es hora. Dice la canción. Es hora de que tú tomes el papel protagónico de tu vida. Porque al final de cuentas. Es tu vida. ¿No? Esta. Esta canción. DJ Aysen se la dedica a todos los jugadores mexicanos. De la liga mexicana. De la Liga. De la Liga. De la Liga. Mancomer. ¿Vancomer? Es un Vancomer, ¿no? ¿Vancomer? O Vanacomel. O Vanacomel. O Vanacomel. 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 Entonces. Eso es lo que dice. No solamente. Por ejemplo. No solamente. En la cuestión estudiantil. Sino. En la cuestión de trabajo. En cuestión de. Por ejemplo. Si te vas a declarar a una persona. Y tú piensas que eres. Porque te gusta mucho la persona. Tú piensas que eres inferior a él. Y lo que él diga. Lo vas a obedecer. Pues no. O sea. Es momento de que tú tomes el rol. Que te des a. 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 A valer, ¿no? Pues entonces. Por eso lo haces. Hasta aquí ha llegado a nuestra sección. Ah, no. Pero. Y la. Y la otra recomendación. Que les voy a decir. Es que por ejemplo. Si ustedes escuchan. Llegan en alguna parte. Aunque no sean en Otaku. En alguna parte de sus vidas. Llegan a escuchar una. Una canción de japonés. Y no les guste la tonada para nada. No les guste la tonada. Tratenla de buscar. Gogleenlo. O algo así. La letra en español. Y todas. Generalmente. Toda la. La letra de canciones. Japonesas. No la confundan. Tus coreanas. Porque las coreanas. Ya son puro Westlife. Puro. Bastard voice. Ustedes. Pendejas. ¿No? Entonces. Entonces. Generalmente. Te dicen algo. Como que te llevan. Te enseñan algo. O sea. Si dicen. Sí. O sea. No es. No es una letra basura. Pues. Como quien dicen. ¿No? Y entonces. Así hasta la más pesada. Hasta la más metalera. Fíjate. Oh ya. Entonces. Esa es mi recomendación. De más misil. Y mamá de Nandomo. Me acordé de una amiga muy gorda. Sí. En fin. A ver. A ver. Y bueno. Ya regresando a lo que nos incumbe sobre el recomendaciones anime. Tengo. Hoy vengo haciéndole un homenaje. ¿De qué se ríe? 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 Me quita la concentrancia. Entonces. Está diciendo que le ríe un homenaje. ¿A quién? A un personaje de Marvel. Por mi barba. ¿A quién? Y no viste. ¿A quién pensaba? ¿A Mr. Fantástico? The Wolverine. ¿The Wolverine? The Wolverine. A Wolverine. Entonces. ¿No pensaba que era Mr. Fantástico por las canas que trae? No, no. Ay cabrón. No, es la luz. Es la luz. Es la luz. Es que estoy en contrarreflejo. He hablado con mi productor y con mi representante. Sí, está en mi contrarreflejo. Es lo mismo, ¿no? Pero si estuviera contrarreflejo, usted estaría primero, estaría la cámara. Y la luz estaría enfrente de mí, que es lo que pasa. No. Mira la luz está ahí. Entonces, ¿qué? Bueno, pues ya. Regresando. Cámara, usted, luz, a contra. La luz estaría. Ah, sí, sí. Pero sí está en mi contra. No lo deja brillar. Échale la culpa a la luz. Entonces, este, regresando. ¿De dónde vamos a regresar? Hace como dos años, hace como dos años, la, me parece que la productora Madhouse, me parece, si llama aquí, la animadora, tuvo como un convenio con Marvel. Entonces, empezó a realizar una serie de series, una serie de series, este, relacionadas con los mutantes. Entonces, una de ellas fue la de Wolverine. Y este, entonces, la realizó. Y entonces, pues como era de Japón, pues lógicamente le dieron el propio japonés en anime, pues. Entonces, tú ves a un, ¿cómo se lo imagina usted? No, sí, fíjense que Atascado, sí, sí la he visto, incluso hay una de Iron Man. Ah, de Iron Man, hay de los X-Men. No está de mal ver, ¿eh? No está de mal ver. No, o sea, lo... Lo único mal es que Tony Stark pierde su caché, ¿eh? ¿Eh? Pero sigue siendo arrogante Tony Stark. Claro, claro, o sea, no pierde, no pierde cómo son, el cómo son. Bueno, es que para los estándares de DJ Pinguín, un amigo. Bueno, entonces, nos imaginamos al gran Logan, con el cabello larguísimo, ¿no? Que le lleguen hasta los tobillos. ¿Se parece a alguno de los caballeros del sobaco? Este, no, ninguno lo tiene hasta los tobillos. Yo tenía una amiga que tenía el cabello hasta las rodillas. Hasta los tobillos. ¿Pero de las axilas? Ah, caray, ah, bueno, bueno. Ajá, 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 ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Ya ves cómo si hay una gran diferencia? Imagina, en lugar de utilizar las botas típicas esas, grandísimas, utiliza unos zapatos así bien ad hoc, bien juvenil. Generalmente te lo imaginas como de 18 años, ¿no? Porque así es el típico protagonista de una serie japonesa, ¿no? Joven, como tú, como yo, como nosotros. Entonces, esta serie dura solamente 12 episodios. Y entonces, la serie trata de que Logan tiene una novia. ¿La novia de qué nacionalidad es? ¿Yapanís? 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 Entonces, resulta que los yakuzas, que serían aquí, para los que no saben qué son los yakuzas, serían como el cartel mexicano, como los Zetas. Ah, yo pensé que eran los de la rola de yakuzas. No, serían como los... Que tenemos DJ rápidamente. Que pinche chistoso me saliste, ¿eh? Que comience las chelas. ¡No, maradí, o sea! Entonces, entonces... La novia de Logan, japonesa, por cierto, es rap, es secuestrada por los yakuzas. Entonces, ¿cuál es la misión de Logan? Pues de hecho ya hay una película, ¿no? Liberarla. Sí, claro, es lo mismo prácticamente. Sí, de hecho, hace poco vi la película. La de... En Fox Max. Sí. En Fox Max Family. O sea, ¿me estás presumiendo que tú tienes Fox Max? Sí. Yo no lo tengo, ¿y qué? Sí, sí se lo estoy presumiendo. Pero sí la llegué a ver cuando estuvo gratis. Pero no es Fox Max. ¿En Fox Max? Y la vi en el cine, fíjense. Yo también. Yo también la vi en el cine. Pero bueno... Fíjense que yo la vi en la casa de Oscar. ¿La otra vez? Sí. ¿Y qué tal estuvo? Me gustó mucho. ¿Qué? Era una diva. Olvídelo. Es que ya no estoy... Está drogado. ¿Ustedes entienden? ¿Las drogas, las drogas? O chiste muy local porque... Ay, usted no entendió. ¿Me entendí? Mita madre. Es que ya andaba usted muy pedo ese día. Chiste local. Chiste local. Bueno. Entonces, les estoy hablando que esta chava es secuestrada por los yakuzas. Y entonces, Logan tiene que ir a rescatarla, ¿no? Lo chistoso es que hay una leve y esporádica participación de... Ciclope. Los Cyclops. Que lo utilizan como chofer. Porque resulta que a la chava esta la llevan de Japón a una isla que está cerca de Japón, que nunca se menciona cuál es, donde hay muchos criminales para estar más resguardada. Entonces, utilizan a Ciclope para que con el avión, la típica nave que tiene, lo lleve hasta esa... Le haga el paro, ¿no? ¿Sabes qué? Llévame, ¿no? Y ya lo lleva a la isla y le dice, pues ya, no te necesito. No, que no necesitas ayuda. No, no necesitas ayuda. Típico Logan, ya ves. Sí, claro. Personalista. Y entonces, como típica, típico final de todo superhéroe de Marvel, ¿qué pasa al final con la novia? Se muere. Se muere. Así es. Y entonces ya dice, no, pero lógicamente... Pero en la película no se muere. No. No. Es que tenía... Sí, se muere, ¿no? No. En la película hasta su hermana interactúa y la salvan. Y luego, él se va con la hermana y la que era entonces su disque palo o su novia se queda en Japón a atender unos negocios. Claro. Entonces, sí, sí, pero no tiene... O sea, sí, sí tiene muchas similitudes con esta. Debo decir que salió antes la serie y luego la película. Sí tiene muchas similitudes, a lo mejor. Y sí, no dudo que haya tenido que ver. De hecho, el actor es el mismo de todo. Es el típico Logan, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. En la película. Y entonces... Muere. Porque la caricatura japonesa sí cambia un poquito. Logan, sí. Cabio largo, menos peludo, sí, muchas patillas, pero... Y más es delgado. Sí, exacto. Lo ponen como que más fitness. Más delgado. Sí, sí, sí. Ándale. ¿No? Más fitness. Más carita, más carita, ¿no? Más slim. Como son los animes japoneses, ¿no? Sí. Entonces, resulta que esta serie tiene... 12 episodios solamente, en 12 episodios, se echa media mafa de los... Media mafia. Media mafia de los yakuzas. O sea... Pues sí tiene... Aparece uno que otro mutante, pero realmente él es el único mutante. O sea, pelea realmente contra puros humanos. O... En su defecto... El peor... Ajá, una máquina o... El mejor samurái de todos los yakuzas, ¿no? Para no perder el hilo y las tradiciones japonesas. Bueno, pues esa es mi primera... Mi primera, todavía. Recomendación. Ajá, dime. Y bueno, pues vamos a empezar a algo más animesco, ¿no? Si me permiten el término. Porque luego son muy cerrados aquí y se me quedan viendo. Ajá. No, o sea, nos le quedamos viendo porque pues vamos, usted es el maestro. ¿Y mamá de Nando Mo? Sí, ¿qué te gustó de Y mamá de Nando Mo? Ah, bueno. Así es. ¿Y mamá de Nando Mo o qué? Y mamá de Nando Mo. Bueno, entonces, regresando a la segunda recomendación. Esta es una recomendación más este... Es una comedia romántica. Lo que a toda persona enamorada le podría gustar. Y si no está enamorada, también cualquier persona le gusta. Si no está enamorada, se llama. Se llama... Y cuando le escuchen, muchos van a decir, van a suspirar. Porque también es una... Es una, digamos, muy popular entre los otros. Bien. Se llama Toradora. ¿Qué? La Toradora. No, no es la... Es Toradora, no es la Toradora. Toradora, la mamadora. ¿Es el remaque de Dora, que es la exploradora en japonés? Claro que no, es el remaque. La Toradora ya de adulta. Dije que era romántica, además, no dije que era, este, un documental. Bueno, la Toradora es romántica. Maestro Sasaka. Entonces, regresen, pues, bueno. Esto era, Dora. Esta serie es una comedia romántica. Consta de 24 episodios. Así como le gustan a ustedes, cortita, pero con historia, ¿no? Cortita, pero con un chingo de contenido. Ay, maestro. Ay, cabrón. Esto ya se entra en el protagonista que se llama Ryuji. Fíjate, fíjate cómo me acuerdo. Ryuji. Es una persona, es un estudiante que tiene una característica singular. Sus ojos lo tienen así como que a veces, como les pongo yo, que si tú ves a una persona y tú dices, sí, güey, tiene unos ojos como de enojado, ¿no? Como que siempre está furioso. Pues, esos ojos los tienes, ¿no? Y entonces tú lo ves y dices, no manches, este, güey, es de los que se pasan de lanza, bien bullying, ¿no? ¿Es como usted? No. ¿O ni ceja? No, tampoco. Ah. Nada más los ojos, dije, no, la ceja. Ah. Y yo, no, no es cierto, mira, aquí tengo una separación. Se lo hizo hace rato con el rastrillo. Claro, güey. Entonces, entonces. Entonces, entonces todo el mundo le tiene miedo, pero en su personalidad es realmente todo lo contrario. Prácticamente, él vive con su mamá y su mamá es una, ¿cómo le dice la de este güey de Mentaneando? Este es una señora. ¿Baquetona? Baquetona. Ándale. Ese término esto. O sea, no sabe ni si trabaja, ni si lo mantiene. Esto se va a caer también. ¡Cállate! Este, voy a hacer algo más abajo, chinga. Entonces, es una señora baquetona. No sabemos si trabaja, pero bueno, por ahí nos dan una referencia de que si trabaja, ¿no? No te consta, no te consta. Y entonces lo que prácticamente el chavo este, pues le hace la comida, hace el quehacer, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces él en la escuela es todo lo contrario a como se ve, ¿no? Bien amable, todo cariñoso, amigable, la chingada, ¿no? Pero por los ojos es un gran obstáculo. Por el otro lado, la mujer es, digamos que todo lo contrario, ¿no? Es una, es una, prácticamente la, la mujer de estatura más pequeña de la escuela. Pero el ser más pequeña de la escuela no quiere decir que es un símbolo de, ay, qué adorable, ¿no? Es todo lo contrario, viene enojona, este, hasta tiende a la violencia en algún momento, ¿no? Por el, por, porque se defiende, ¿no? Por su estatura o algo así. Hasta le dicen la tigre enojada o algo así. Ya ni me acuerdo. Entonces resulta que estos dos llegan a tener algún tipo de relación de amistad, ¿no? Y entonces pasan alguna serie de aventuras entre ellos, ¿no? No sé, arreglar problemas, este, de amistad, no en la cama. La amistad es una comida romántica, pero no llega al yichi, ni tampoco a el hentai. O sea, si usted busca eso, dije, ya no hubiese, creo que esta no es su recomendación de esta noche. Pero está bonita la historia. Es bonita, sí, o sea, trata de cómo llevan, cómo se relacionan entre ellos, cómo poco a poco se van dando cuenta de que estos dos protagonistas están hechos para estar juntos, ¿no? Para llevar una vida. A tal grado de que al final, en los últimos episodios, pues ya piensan hasta en vivir juntos. O sea, ni siquiera fueron novios y ya piensan hasta en vivir juntos, ¿no? Ya hasta cuando se están declarando juntos mutuamente, ¿no? Entonces, una comedia romántica. Aunque no lo crea, este, he sondeado y me he dado cuenta de que, por ejemplo, yo te digo de esta serie, ¿no? Y tú dices, ay, es para las mujeres, ¿no? Ay, bien pichis, chingada, ¿verdad? No, también a los hombres les gusta, fíjate. Y yo la vi. ¿Y lloró? No. No, tampoco lloro, cabrón. Pero la única que lloré fue con Saikano. Vean como el programa, vean como el programa número dos. La recomendé. ¿Sí te acuerdas de Saikano, no? No. ¿Mi novia, Alarma Definitiva? Ah, ya, ya sé cuál. Con esa es la única que he llorado. Mi estimado DJ Anubis. Y entonces, ustedes sabrán que ya vamos a la sección de la nueva palabra, ¿no? A ver, sí, 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 por favor. Aunque ya les enseñé la de mi mamá de Nandomo, ¿no? Sí. A ver, repítame. A ver, ¿qué significa mi mamá de Nandomo? Hazlo tú. Lo has hecho tantas veces. Ah, sí. Bueno, bueno. Esa no la voy a... No la voy a... Puse cara de examen final. Ahora... Cara de... Ya me llevó la terça. El retortijón mañanero. No, no, no. Bueno, este... Suponga usted, ¿no? Que está en la escuela, como tantas veces le ha pasado. Que aquí ya es que está en la escuela, ¿no? ¿Usted no está en la escuela? Entonces... No, suponga, suponga. Y entonces... No sé, pues... Ve un pique entre los dos compañeros. Ah, que le dicen... No, que te voy a dar en tu madre, pinche güey. Eres un gay, que la chinga. ¿Qué? ¿Qué te haces? No, güey. Espérate, ya cálmate, güey. Ya cálmate, ¿no? No, generalmente digo... ¡Pilea! ¡A huevos! ¡Se van a dar la madre! Supongamos que seas pacifista. Ok, ¿no? Del único 2% de... Ah, güey. Te voy a dar en tu madre, que no se caiga, que la chinga. Bueno, supongamos que ya se están peleando y que ya hay un claro dominio de una persona sobre la otra. Le sigue golpeando y golpeando y golpeando. ¿Usted qué dirá? No te pases de lanza. Sí, hazme de... Ya, güey. Ya le diste en su madre. Ya le ha chingado. Ya te pasaste de lanza, güey. Bueno, para todos esos términos, existe la palabra en japonés, YAMENASAI, que es como, detente, detente. Ah, yo pensé que era que amenaza hay. Creo que sí la escucharon algunas. YAMENASAI. 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 Entonces, para ese tipo de cosas, cuando usted ve a dos japoneses peleándose, aumentándose, YAMENASAI. YAMENASAI. O sea, el día que llegues a ver a dos japoneses peleándose, güey. Yo, ¿sabes qué pensé que era la traducción? Pues claro. Pues claro. Ah, sí, es cierto. La semana pasada nos dijo que nos iba a decir cómo defendernos del ataque de un oso, señor. Sí, sí, sí. Pero, pero... ¿Qué? ¿Lo has esperado otra semana más? No, no. Es que se están leyendo porque le estoy diciendo que si ven a dos japoneses, ya saben qué decir. A ver, imagínense que están en Tepito y van a ver a dos tepiteños peleándose. ¿A poco le vas a decir, YAMENASAI? No, le digo, oye, ¿de cuántos los discos? ¿Le vas a decir YAMENASAI? Y a otro le digo, oye, ¿de cuántos los discos? O ves a dos güeyes de aquí, YAMENASAI. Ni siquiera te van a entender y te van a hablar de tu madre, güey. Entonces, espérate a ver a los japoneses. No, de hecho se puede dar el caso en la frikiplaza. Ahí hay los japoneses. Ah, bueno, esa es buena pregunta. Todos los mexicanos, frikiplaza. YAMENASAI. Se dan de mazazos con las cartas, güey. Se reta en un duelo Pokémon. Puede estar en el duelo de Yu-Gi-Oh! Y el chavo ya tiene sus cuatro partes de Exodia. Va a sacar la quita y que el otro dice, YAMENASAI. Es como el cabrón este del Dalae, ¿no? Y llega así, YAMENASAI. Vean, hablando de lo del oso, por ejemplo, digamos que ustedes están en la sábana de la selva. En la sábana de la... Están en la selva donde pueden encontrar el oso. No, no, están en la selva de la selva. En la tundra. Está en la tundra donde pueden encontrar el oso. YAMENASAI. Entonces... Eso no era parte del programa. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces supongamos que... Me equivoqué desde el ción. Oiga, pero yo le tengo una pregunta aún más profunda. Sí. Dígame. Si vea usted a un hombre lobo y a un vampiro pelease... ¿Qué le dice así? Un hombre lobo y... Me acabas de recordar... Una serie. Que también se trata de hombres lobos y... Esta se llama... Ah, esta le va a gustar. A ver. ¿Qué le parece si la recomiendo para el próximo segmento? Para el próximo segmento. Ahí se me va a olvidar. Sí. Recuerdeme, hombre lobos, vampiros. Muy bien. Y... Porque estamos chitados. O sea, lo que le guste. Lo que le guste. Porque después se me olvida, ¿eh? Sí, yo le guste. ¿Ah? Amiéntesela ya, chingue su madre, tío. No, mejor para la otra porque luego no tenemos tema. Ah, no te... Pues ya he visto miles de años. O sea, ¿con quién estás hablando? Ah, no, sí. Disculpe usted. Aunque... ¿Crees que todo esto lo llevo... Predimitadamente ya... Preparado? Sí. Pero sí vi las series. ¿Sí? Sí sé de qué tratan. Lo que pasa es que he visto tantas que se me olvidan. Atentamente, Ludovico Peluche. Atascados. Estamos corriendo sobre el tiempo. El jefe. No nos está chingando. Entonces, mejor. Bueno, entonces, lo del oso también lo dejamos para la siguiente sección. Sí, eso está, profesor. Sí, porque nos interesa mucho. Por si van a la marca. Sí. Sí, ándale. Se pueden encontrar un oso. La verdad es que sí. Sí. No, o sea... Los osos... Tú vas a acampar, ¿no? Como el oso yo... Que el oso yo, ¿qué hace? Como lo que usted dijo. El oso yo, ¿qué hace? Huele a la comida, ¿no? Quiere comida, ¿no? Entonces, así son los osos. Quieren comida. Y si tú vas a acampar, supongamos, lógicamente, huele a la comida. Tiene un olfato muy agudo. Te huele a ti. Sí. Entonces... Entonces, generalmente, tú dejas obras, ¿no? Entonces... Fíjate que hace poco dejé la obra de... Campanita. No me estuvo gustando trabajar ahí. Y las obras, ¿qué tal estuvo? ¿Tampoco? Bueno, el oso. Ah, güey. Ya lo hizo él, güey. Supongamos... Supongamos que ustedes anden de campamento. Hizo unas carnetas aras. Pero dijo que lo iba a dejar para la próxima, ¿no? Sí, pero ya me quiere... Ya quiere que... No, no. Pues no digo la tercera recomendación, no digo lo del oso. Lo del oso, porque la recomendación... Es que lo del oso es más, este... Más cultural. Más importante. Más cultural. Sí, sí, sí. Sí, es cuestión de vida y muerte. Y no hay muerte. Y no hay muerte. O sea, ya no hay remedio, güey. ¿Te recuerdas? No. Fíjate. El oso busca comida. Supongamos que usted fue a acampar. Y entonces hizo carnes asadas, se la comió a la chinga. Pero el oso huele acá. Y entonces, realmente... Generalmente esperan a la noche, cuando los seres humanos están durmiendo. Y para juzgar, ¿no? Entonces, pues ellos no reconocen que si tú estás en tu casa de acampar, o... Entonces ellos van y te atacan, ¿no? Entonces... Si tú vas... Y si de pura casualidad... Te enteras de que... O sea, o... Percibes que hay un... Alguien. Una tercera persona. Animal o cosa. Visitando tu acampamento. Lo que tienes que hacer... A los oso... Les gusta tener la presa... Fácil. O sea, ya cuando está medio muerta, cuando no puede correr, no puede hacer nada, ¿no? Oye, casi... Disculpe la interrupción. Casi me da... Una cátedra... De español. ¿Por qué? Cosa ni malo. ¿Qué dijo? El oso. Me recordaba a algunas maestras que tuve en la primaria. ¿Sí? Bueno, el chiste está en que se trepa el árbol... Entonces... No, no me trepa el árbol. ¿Quién le dijo que se va a trepar el árbol? Si usted se trepa el árbol... Pues el oso... Lo va a esperar ahí abajo. Una de dos o se trepa igual que usted. O lo espera. ¿Verdad? Entonces lo que tiene que hacer... No es correr. Quiero pedir una disculpa... Ante la empresa de Audio Testa. Y ante el programa Tascatesta. Nuestro biólogo es un idiota. Gracias. Continúe. Entonces... A los osos les gusta la fresa... ¿La fresa? La presa... La presa fácil. Ahora entienden, ¿verdad? La presa fácil. Entonces... No les gusta trabajar de más para conseguir comida. Entonces... Por ejemplo... No, si corre, te va a alcanzar. Porque lógicamente ellos... A la velocidad que alcanzan, Hacen cuenta que ellos en lo que están trotando... Te vas corriendo a todo lo que das, ¿no? Entonces te van a alcanzar. Sí. No les... No les provoca ningún este... Ningún esfuerzo extra, ¿no? Entonces lo que usted tiene que hacer es... Plantarse en frente del oso. Amarrarse los huevos. Ponérselos en la garganta. Y si el oso se le para en frente... ¿No? Evite cagarse. Si se evita... Porque si no lo evita... Pues ya siente el miedo del oso. Pero me sabe que me imaginé ahorita... Yo enfrente de un oso diciendo... No tengo mecate. Dejo. Entonces... El oso lógicamente... Tiende a... Emitir un sonido. ¿Qué sonido? ¿A qué se le llama ese sonido? Ejido. 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 Entonces... Usted también tiene que gritar, pero más fuerte. Que el oso sienta que... Que haya alguien que está dispuesto a luchar por su vida. ¿Usted no entiende? Sí, claro. Gritar... ¿No? Entonces... El oso sabe que hay alguien que... Que le va a costar... Que le va a costar trabajo. Mucho de casualidad. Le va a costar... O sea, sabe que este güey... Dice... No... El oso puede pensar, ¿sabes qué? Es... El oso puede pensar, ¿sabes qué? Este güey... Me lo voy a chingar, pero me va a dar un putazo, güey. ¿Quién? Me va a dejar a ti un putazo, ¿no? Y entonces el oso opta por ya irse. En serio. Entonces la mejor opción... Amarrarse en los huevos. Pararse... Y gritar más que el oso. Porque si el oso llega a gritar más que tú... Ya valiste madre. Aprendizaje del día de hoy. No hagan caso a las recomendaciones de alguien que no ha vivido en persona propia. El oso sienta que estás dispuesto a pelear por tu vida. ¿Qué duda? A ver... ¿Tiene una duda el DJ Maestro Internacional Oscar? El oso, güey. No, no. Intenta dar la mano. De un garrazo ha matado a gente. Un saludo, güey. Dice que de un garrazo ha matado a gente. Claro, pero... Pero es la intención, no sé. Los osos no saben que de un garrazo pueden matar a una persona. No, pero ellos están saludando, güey. Entonces... 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 Tienes que... Lógicamente no te vas a poder... Lógicamente... Si me saludan me pueden matar, güey. Lógicamente... Lógicamente... No le vas a dar pechazos, ¿verdad? O sea... Te le vas a parar el frente, pero como a dos metros de distancia, tres metros de distancia. Banda... Quisimos hacer un proyecto estilo plazas de esa mano. No salió. ¿Por qué? O sea... El aprendizaje que acaban de ver... Lo vi en... Eh... En Geografía Nacional. En Geografía Nacional. Ok. Lo que acaban de escuchar... No refleja el pensamiento de dos de los locutores de esta empresa. Porque... Ni tampoco refleja... Algo que debes hacer. Si llegas a encontrarte con un oso en el camino... Hay de dos. O te haces el muerto... O... Le avientas gas pimienta. Eso es más fácil. ¿Eh? Porque ya dije que a los osos les gusta la presa fácil. Si te haces el muerto... De aquí soy, ¿no? Eviten contacto con los osos. Sí. Entonces, para la próxima... ¿Cómo defenderse de las abejas? Muy importante. En fin... Hasta aquí... Es como llenarse de miel la cara, ¿no? Es llenarse de miel la cara este güey. Bueno, y este... Este segmento es patrocinado por... ¿Tienes que le recomendé cómo morir atacado por un oso? No... Pero bueno, esta fue mi recomendación de... De anime, de canción, y de palabra japonesa, y de cómo sobrevivir a un oso. Vamos a llevar a su saca al oso. De parte... Y que lo experimente con el oso. Y que lo experimente con el oso. De su servidor. Maestro Isen. ¿Han aprendido algo hoy? Sí. No hacerle caso. ¿Qué anime ver hoy? Por supuesto. ¿Qué canción aprendiste hoy? Para... Mi mamá de... Mi mamá de Nando. ¡Oh! Vaya, vaya. Se lo preguntaré. Hasta aquí su segmento de anime. Esto ha sido Atasca Testa. Estoy feliz porque... Mis compañeros... En el número 16. Y... Eh... Vamos a... Estoy feliz porque... Tratar de dejar de darles drogas a los locutores. Porque... Está... Está grueso esto, eh. Nos vemos en la próxima. Necesito un poco de agua. Hasta la próxima, chaquetón. Entonces... Te salvos juntos.